Amigos de Héroes Tecama, yo soy Carlos González, estamos aquí en Sección Bosques probando unas deliciosas marquesitas para que ustedes también las conozcan si no sabes que son las marquesitas, no te pierdas todo este video para que las conozcas estamos aquí en Mikey Marquesitas, no te pierdas el video completo y ven a conocerlos Las marquesitas originarias de la península de Yucatán se dieron a conocer aquí en los Héroes Tecama gracias a Mikey Marquesitas que nos trajo esta deliciosa receta con un toque original con varias recetas las marquesitas es esta masa que se hace a través de este comal especial para las marquesitas le puedes echar nutella, le puedes echar cajeta, le puedes echar lechera o le puedes echar lo que tu imaginación se te curra recuerda que en Mikey Marquesitas están en Sección Bosques, Manzana 44, 53, 3 a una calle del Chedrago recuerda conocerlos y probar las deliciosas marquesitas y no te quedes con la duda de que es o de probar este delicioso postre en Mikey Marquesitas y no te pierdas el video y no te pierdas el video